Hola, ¿tienes un minuto? Esta semana te hablo de El Capital Vital, una herramienta introspectiva creada por mi colega y amigo Fran Segarra, psicólogo y especialista en marca personal. El Capital Vital es una herramienta que conocí hace algún tiempo cuando Fran la aplicó en un congreso en Avilés, en Asturias, en una demostración pública ante 200 personas, la verdad es que fue impresionante, puesto que las personas tenían que contar sus vivencias en seis fases, seis áreas de lo que sería su Capital Vital. El Capital Vital consiste en seis elementos de Capital, el Capital Emocional, que es aquel que tiene en cuenta nuestros elementos relativos a la inteligencia emocional, el Capital de Intensidad Vital, que por ejemplo son todas estas experiencias que no todo el mundo vive, pero cuando se viven hacen un cambio en la vida importante, como por ejemplo un Erasmus, un año sabático, etc. Y luego hay cuatro otros tipos de Capital que os cuento en el post, pero lo que quiero explicaros es que es una herramienta absolutamente útil, y está pensada no para ser teórica, sino de aplicación práctica, y que pienso que es absolutamente indispensable hoy en un diagnóstico de marca personal. Os veo la semana que viene y os dejo con esta vista de San Martín de Ampurias, donde atracaron los griegos hace muchísimos años y crearon una gran colonia.